Contigo aprendí Existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones Contigo aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores y descontadas alegrías A ser dichoso, pero contigo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Mi adolescencia Ahora cambio por mi vida Aprendí Que puedo empezar a ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas Ya contigo no las viví Para amarte contigo aprendí Pero así Decían que Te conocí Te conocí Te conocí Te conocí Te conocí Aprendí Contigo nací, para ganarte de verte, contigo aprendí, que yo nací en el día que te conocí, para ganarte, que yo nací en el día que te conocí. Y contigo aprendí, que yo nací en el día que te conocí, que yo nací en el día que te conocí, contigo aprendí. Gracias. 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 Gracias.